Campanario, ¿me recibes? ¿Hola? Nada. Campanario, ¿no? Campanario, ¿no? Campanario, ¿no? Campanario, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Alfred, no 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 ¡Gracias! 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 Aquí se respira mucho mejor. Deben de haber estado gaseándome todo el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero que pueda escapar por ahí. Quiero que pueda escapar. Quiero que pueda escapar. Quiero que pueda escapar. No creo que hayan gastado tanto dinero en un sitio solo para aterrorizar a la gente. A lo mejor puedo averiguar qué trama realmente. Quiero que pueda escapar. 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 Mierda, los tanques bloquean el camino. Aunque quizá pueda darlos a las válvulas. Mierda, los tanques bloquean el camino. 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 ¡Despliegue de garras! ¿Voluntarios? Los muertos no se pueden apuntar por su cuenta. Al principio no estaban muertos. Los nuevos se ofrecen por la causa. Gracias. Buenas noches. Dios, es una especie de fábrica de garras. Con un ejército de este tamaño podrían ocupar Botan City. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo parar esto si sobrecargo el sistema de refrigeración? Esos controles deberían servir. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lleva cinco años trabajando en el ayuntamiento. ¿Quieres que lo cederemos? Lleva cinco años trabajando en el ayuntamiento. Lleva cinco años trabajando en el ayuntamiento. Lleva cinco años trabajando en el ayuntamiento. Oswald, ¿sorprendido de verme conmigo? No, para nada. Todo va bien. ¿Quieres tomar algo? Un esfuerzo siempre en ver lo bueno, en la gente, en esta ciudad. ¿Qué habrías cambiado de verdad? Debería haberme fiado de mi instinto. No, no lo entiendes. Se presentaron con esas garras. Me dijeron que me iban a despedazar lentamente. Y pensé, bueno, de peores situaciones te has librado. Oh, pobre pingüino. Espero que podamos soltar penillos a la mar. Sería una pena perder este negocio que nos beneficia mutuamente. Lo consideraré. Ojalá hubiera tenido vida en el ayuntamiento de la doctora. Lo mismo dijo. Me dijeron que es que alguien hace dos de las azoteas hasta la que va. Ya, pero no hay nada que podamos hacer. En esta temporada se te puede acceder después y que el hospital se fue la de la policía. Tengo que despegue a estar con la policía. Y seguramente. No lo entiendes. Tengo que despegue la mano a la cámara. Tengo que despegue la mano a la mano. Tengo que despegue la mano a la policía. Tengo que despegue la mano a la policía. Loco al ohne. Tengo que despegue la mano a la policía. Y nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No habrá vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dime que son buenas noticias, Ana. Tengo pruebas de sobra para encerrar a Kane durante años. El problema es la orden de detención. ¿Y eso? He visto a todos los jueces que conozco y nadie la informa. ¿Tienen miedo? No hace falta conocer al tribunal para saber que con Jacob Kane no se pueda. ¿Has probado con la jueza Moreno? Nunca le he temblado el pulso al enfrentarse a los ricos de Gotham. Elena era uno de los primeros nombres de mi vista. Pero las cosas se torcieron con el caso del túnel de Chelsea. Está en paradero de esconder. Pues algún motivo tendrá. Voy a ver si me entero de algo. Si la ayudamos, puede que nos devuelva el favor. Consigue que te firmes a Oten y yo la cumpliré. He de reconocerlo. Lo de patrullar se te da mejor que a muchos familiares. Gracias por tu ayuda. Oye, bloquear me salva vidas. Oye, bloquear me salva vidas. Lo de patrullar se te da mejor que a Texas. Gracias. astriones. Lo de patrullar se te da mejor que para sede. ¿Estás de coña? ¡Bakkel! Esta mañana me encontré en la puerta llena de arañazos. ¡Bakkel! ¡Eres mi heroína favorita! ¿Podría ser un compañero algo? ¡Bakkel! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.